Oye. Yo me he acumulado. Doy un paso a un costado y me voy del equipo. Los veo muy contentos. Les vale, madre, lo que yo estoy pasando. Me retiro yo. ¡Jofé! ¡Jofé! Son tres. Comprendemos la actitud del grupo, pero es que, bueno, a mí en especial por dentro siento que, o sea, me lleva la... la... o sea, siento gacho porque, o sea, no, nada más, no nos sacamos ningún pinche partido, profe. Vean, somos 24, ¿están registrados? 23. Vienen seis, quiere decir que el grupo no está unido. Yo soy el problema, yo me hago un costado. No, 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 no. O sea, usted, yo siento que nos ha entrenado bien todo. Entonces yo me voy, yo me retiro. Yo estoy con el profe y yo me voy a morir por ustedes, pero ustedes no lo están haciendo por uno. Pues yo no, yo en especial, yo no quiero que se vaya, profe, yo quiero seguir con usted. En el capítulo anterior, la presión rebasó los límites. Don Venus no aguantó y convenció de ser incapaz de levantar al equipo. Renunció tras la escandalosa derrota ante Toluca. Es que te entras a la calle y te ves bien perdido, cabrón, te ves bien perdido. Te lo digo en buen pedo, güey, no te lo digo por chingaje, te lo digo en buen pedo, güey. Nada más vamos a centralizarnos para viernes y vamos a dar y hablar con el profe. Deja, cabrón, es apoyar al profe. Ya estamos, ya estamos. Las súplicas de los jugadores tuvieron efecto. El equipo se lo que ya se le dio. Los dinosaurios de Tlacomulco pagarán los platos rotos. Por las dudas, el sopilote la hace hasta de niñera, cuidando a las herederitas con tal de quedarse con el puesto. El profe Venus. ¿Le gustaría a usted dirigir a valedores? Pues como gente de fútbol, ¿por qué no? Si un día se puede sentar a la oportunidad y se diera el caso, sí. Tenemos 45 minutos a partir de ahorita de las 3 de la tarde para que llegue el equipo visitante. Así es, la incertidumbre crece cada vez más. El equipo visitante no llega a San Bernardino, el muro de los sueños. Y estos valedores parece que van a tener su victoria luego de una larga espera de aproximadamente 45 minutos ya. La gran hazaña está a punto de consagrarse. El magnate mete presión para que el árbitro pide de una vez por todas. Han transcurrido los 45 minutos reglamentarios y del Atlacomulco no hay ni rastro. Valedores y el cuerpo arbitral salen de nuevo al terreno de juego. Jimmy levanta el pulgar en señal triunfo. El árbitro va a dar su veredicto. Capitán, de acuerdo al reglamento de competencia acaban de transcurrir ya 45 minutos por lo tanto este partido ya no se puede llevar a cabo. para los opilos y para todos que están enronándome. El final de hoy por fin es feliz. Las exigencias del Atlacomulco no se dieron. Los valedores y toda su gente al fin festejan. ¿Cómo ves que se juega rulo? No. Pero no ya. ¿Para qué no llegan temprano? Y si hay el equipo contrario tiene realmente la disposición de jugar se traslada en cualquier cosa paramos un autobús un micro cualquier cosa en bicicletas pero nosotros veníamos decididos a ganar decididos porque los muchachos ya habían hablado ya hubo una junta de vestidor en el cual se comprometieron a salir adelante y este era el momento. Se siente bonito aunque no sea jugando pero pues es un triunfo a fin de cuentas que asuntos problemas de mecánicos o no sé este al fin de cuentas los valedores ganan por default. Hoy hoy ha cambiado más cerca conmigo más confianza estoy con ustedes y adelante. No, 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 no.